¿Tendremos algo referente de la historia de Halo 5 como de la saga de Reclamador dentro de Halo Infinite? Ok, al parecer hay un tema bastante importante que muchos me han preguntado y claramente que noté desde un inicio con las filtraciones referentes a las siguientes actualizaciones de Infinite para el sistema multiguador. Y es que como sabemos, la siguiente actualización de Halo Infinite que sale en septiembre dio una portada bastante curiosa o similar a una que ya habíamos conocido hace casi 10 años atrás, siendo básicamente una portada que hace referencia a Halo 5 Guardians y aunque esto claramente muchos inmediatamente empezaron a hacer referencia a chistes, memes entre otros puntos importantes de lo que podría referirse esta idea claramente las teorías y suposiciones fueron un punto principal para la comunidad estableciendo que muy seguramente 343 podría ser algo referente a la historia de Halo 5 dentro de Infinite al igual que podrían hacer ciertas referencias o situaciones de suma importancia para algunos personajes que se podrían conectar a la historia del jefe maestro que conocimos dentro de Halo Infinite y aunque técnicamente esto no podríamos establecerlo al 100% ya que 343 no nos ha dicho nada por obvias razones ya que todo esto son filtraciones y no tendríamos que saber absolutamente nada hay poca información que establece ciertos puntos importantes de las otras actualizaciones siendo del mes de septiembre y octubre supuestamente algunos filtradores han dicho que esas actualizaciones podrían ser bastante importantes ya que dentro de los archivos del juego se han encontrado ciertas referencias a cosas antiguas de la saga siendo armaduras como algunas referencias de otros juegos de la franquicia por lo mismo muchos han teorizado que muy seguramente 343 podría estar trabajando en ciertos diseños o referencias a ciertas armaduras o cosas de la saga de reclamador o sea dentro de Halo 4 y Halo 5 y aunque esto igualmente se podría confirmar de cierta manera ya que sabemos que a lo largo de esas actualizaciones tendría que llegar la armadura Aquiles siendo una armadura que conoceríamos por primera vez dentro de Halo 5 Guardians y siendo básicamente una de las armaduras más prestigiadas en esa época por la comunidad de Halo claramente esto podría ser una confirmación indirecta aunque de cierta manera igual hay que entender que no sabemos cuantos modelos podrían llegar dentro de las actualizaciones sin embargo hay que recordar que cuando saldría el juego en 2021 lo primero que los filtradores empezaron a buscar sería contenido que estaba planeado o que iba a salir a lo largo de los años dentro de Infinite logrando encontrar vehículos, armas, armaduras, cosméticos entre muchas otras cosas más y lo curioso de todo esto es que sabemos que hay gran parte de los diseños de Halo 5 dentro de los archivos de Halo Infinite y aunque esto igualmente no podría significar mucho algunos dentro de la misma comunidad por muchos años han pedido que algunas armaduras referentes a Halo 5 como Halo 4 estén implementadas dentro de Infinite ya sea con los mismos diseños que conoceríamos en estos juegos o bien con un nuevo diseño totalmente nuevo inspirado en la temática de Halo Infinite y aunque esto igualmente lo estamos viendo dentro de la Aquiles es curioso que podríamos suponer que hay bastantes armaduras y sabiendo que en Halo 5 existen aproximadamente más de 254 armaduras es muy seguro que algunas sí podrían llegar con diferentes modelos o las más representativas de ese juego sin embargo hay que entender que esto aún no se ha confirmado al 100% y tampoco podríamos establecer que armaduras podrían llegar al mismo juego otro punto importante y claramente siendo algo que me han estado preguntando es el tema de la historia en verdad será una referencia o chiste a Halo 5 yo creo que la verdad no va al caso por lo menos la portada puede ser una burla al mismo juego o incluso algún chiste referente a Halo 5 pero nada más yo creo que la verdad la historia que podríamos conocer dentro de esta actualización se estaría abarcando más dentro de los Spartans y los Spartans mercenarios ¿por qué digo esto? porque bueno en toda la historia que hemos conocido hasta ahora dentro de Halo Infinite en su sistema multijugador se han enfocado mucho en esa idea poder contarnos la historia de los Spartans de este rato como al igual del programa Spartan 4 por eso mismo podría suponer o creer que esta portada simplemente está siendo esa misma referencia verá ambos Spartans pero con diferentes ideales uno apoyando la humanidad siendo de su propia especie mientras que otros buscando su propio beneficio sin importar como sea apoyando del lado de los desterrados siendo algo bastante interesante que se podría conocer o que se podría explorar en la siguiente actualización por lo mismo siento que eso sería más creíble entender ese punto de vista de los Spartans desterrados y de los Spartans de la UNSC sin tener que tocar ciertos puntos importantes de Halo 5 aún así claramente si se podrían hacer ciertas referencias no por nada harían esa portada bastante similar y es claro que algunos diseños y armaduras como la Aquiles podrían llegar dentro de Halo Infinite ya sea en siguientes minipasses de batalla o bien por medio de la tienda recordemos que hasta ahora 343 está siguiendo trabajando en las nuevas implementaciones para el modo intercambio de la tienda básicamente para poder conseguir ciertas cosas de manera gratuita por eso mismo igual podría suponer algunas cosas de que quizás en las siguientes actualizaciones lentamente empezarán a poner más cosas referentes con esos puntos para así poder conseguir pechos, hombros, cascos, visores, poses entre otras cosas siendo algo que la verdad me va a encantar bastante y me va a dar más ganas de seguir jugando Halo Infinite aún así la verdad para los fanáticos que no les gusta Halo 5 o sienten que eso sería algo malo tranquilos al final todo esto es una simple historia no vamos a tener ni siquiera cinemáticas ni nada por ese estilo así que la verdad para las personas que están interesados para la historia bueno ahí tendrán los posts de Halo Waypoint y para los que simplemente están por la temática o la emoción pues bueno ahí van a estar las cosas que se podrían estar desbloqueando pero la verdad sería un punto bastante interesante que se podría introducir para la siguiente actualización aún así como siempre que opren ustedes sobre todo este tema pueden dejar sus ideas en los comentarios pero bueno si les gustó este video me aprecia mucho con un like y suscríbeme para ver más videos así al igual pueden comentar como siempre que otras cosas interesantes del universo de Halo quisieran ver en este canal igualmente pueden dejarlo en los comentarios de igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal se me que yo soy amigo VLOAD y solo me queda despedirme como decir adiós nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!